Hola, Boro, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ¿quina valoración fas de este partido? Que en la primera parte el Valencia ha partido mucho, la segunda ha tenido de sus ocasiones, y sobre todo, ¿quina es un partido de esta etapa que hoy acaba? De cuatro partidos, siete puntos, dos victorios y un empate, y solo una derrota. Gracias. La verdad es que no podemos estar contentos de la primera parte. En los primeros 25 minutos, bueno, pues, no hemos podido llevarnos de damunt la presión del Huesca, hemos jugado mucho valor al pie, no hemos buscado los espacios, y bueno, pues, hemos estado ahí un poco, sin tener ninguna ocasión ni llegar a llegar a la área. A partir de los 25-30 minutos, ya hemos tenido la pilota un poco más, hemos intentado ir por banda, buscar los espacios, pero ha sido una primera parte, no hemos sabido que llegimos bien el partido, con un rival que se lo jugaba todo, que sabían que presionaba, que presionaba mucho, que eran tan desde la parte de arriba al de davant, presionaba todos hacia adelante. La idea era buscar los espacios, pero sí que es de verdad que tampoco han tenido la pausa necesaria, debido a la presión, para poder atraerlo por dentro, y descargarlo por banda y buscarlo las esquinas. Algo que el equipo otras veces sí que lo ha hecho, ¿no? Bueno, en esa primera parte, que ya como repetís, no estamos contentos. En la segunda hemos estado mucho mejor. Ya hemos llegado más a la área, hemos tenido alguna ocasión, aproximadamente a la área donde hemos tenido situaciones que perfectamente tenemos un punto de marcar. Ha estado desigualado en esta segunda parte. Bueno, en esta segunda sí que el Huesca ha tenido las dos más claras, sobretot los dos del palo. Y bueno, hemos intentado estar ordenados detrás y cada vez, pues, davant de su ansiedad y desesperación para buscar el gol, pues, intentar traer en alguna contra a ganar el partido. Al final es un punto, no veníamos a superarnos nosotros mismos en cuanto al choc, en cuanto a las sensaciones. Un punto fuera de casa, pues, siempre es algo positivo, pero, bueno, yo, la verdad es que vamos a ir un poco descontento, descontento del choc de la primera parte y en la segunda pues hemos estado mejor. Y el balance. Y el balance, bueno. De estos cuatro partidos, bueno, la idea era, de alguna forma, bueno, pues, cuanto antes guañar un partido que se va a conseguir contra el Valladolid y, después, intentar crecer a través de, bueno, pues, que no, que no, en un sistema que, como ya he dicho en otras ocasiones, bueno, pues, yo no había jugado nunca, como entrenador, como jugador siempre, pues, bueno, pues, a partir de ahí hemos intentado traer los beneficios de este sistema en las características de nuestros jugadores por fuera, donarles más seguridad defensiva y, en definitiva, tindré alguna opción más en atac, ¿no? Y a partir de ahí hemos ido puliendo algunas cosas en función también del rival, bueno, pues, hemos ganado dos partidos, hemos empatado uno, hemos perdido otro, en definitiva, bueno, lo más importante era conseguir los tres puntos, eso lo conseguirem y yo creo que la equipa ha tenido un crecimiento, un crecimiento hasta hoy, que ha venido a jugar así en unas circunstancias complicadas y, bueno, pues, la equipa ha hecho una parte fluya y la segunda está mejor, en definitiva, pues, bueno, ya se ha acabado, bueno, ahora ya pensar en la temporada que ve. El turno es Radio Sport, Dani Meroño, cuando quieras, Dani. Hola, hola, ¿qué tal? Dani Meroño, en directo para Radio Sport, Deportes con Pulischa. Quería preguntarte primero si que ya tiene algún tipo de problema, porque hemos visto al ato en el lateral izquierdo y, segundo, sé que no vas a entrar en el tema de la gestión de Meriton, por eso te voy a preguntar ¿qué crees que le hace falta a este equipo para dar un cambio y estar donde se merece? Porque ha acabado décimo tercero y, evidentemente, sé que no vas a querer entrar en un cambio de gestión de Meriton, pero sí que voy a preguntarte ¿qué crees que le hace falta? ¿Qué perfil del entrenador? ¿Qué perfil de jugadores? ¿Qué crees que le haría falta a este equipo? Gracias. Bueno, que ya no tenía nada. Hemos apostado por el ato porque también el ato nos da mucho, por lo tanto, ahí no había ningún problema, ni era un tema de descanso, ni para cuidarlo la Eurocopa, simplemente que sabíamos que el ato nos iba a dar y, de hecho, ha hecho un buen partido. Respecto a lo que hace falta, pues bueno, no sé, yo la verdad que mañana ya vuelvo a una posición donde no tengo ningún componente técnico, lo que está claro es que este año es un año muy malo y que el club tiene que tomar decisiones a nivel de entrenador y luego confección de plantilla y entiendo que tomar las decisiones pensando en lo mejor y el fútbol sabemos que es complicado y esperemos que las decisiones sean las mejores y que el año que viene empecemos a remontar después de una temporada muy mala y que ya venimos de la anterior que tampoco no fue buena. Es el turno de Apunt Media. Fermín Rodríguez, cuando quieras, Fermín. Hola, Boro, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Enhorabuena una otra vez, porque yo creo que el Valencia, bueno, lo has vuelto a hacer, lo has vuelto a traure en adelante y que el equipaje acababa con dignidad y fuera de peligro. Yo quería preguntarte si esperas que siga la última vez que te toca posarte el traje de bomber, de Apagafox. Yo siempre he dicho que esta no es una situación agradable para mí y, por lo tanto, siempre he seguido una situación en la que tengo que afrontar desde la responsabilidad y ya está, y en res más. Por lo tanto, espero y deseo que siga la última vez, eso será el señal de que las cosas van bien y ya no puedo ir más. Acabamos con Plaza Radio, Salva Folgado, cuando quieras, Salva. ¿Qué tal, Boro? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Me gustaría saber si puedes decirnos cuáles futbolistas del Valencia se han acomiado hoy del club. Gracias. ¿Cuáles se han acomiado? Bueno, no sé, en principio, bueno, pues no sé, que vinimos a Engalá, acabamos de encontrarte y, además, no tengo ninguna noticia yo. Ya te digo, no estoy yo ni a esas decisiones. Yo estoy en el meu... La mea tasca concreta es como entrenador de estos cuatro partidos, pero no estoy en otras decisiones de confesión de plantilla, de elección de entrenador ni res. Por lo tanto, lo que te puedo decir es lo que, no sé, todo el mundo sabe, ¿no? Que dos chores acaben contratte y los otros, el Cedís, pues tampoco supose que volverán a su equipo o no, no lo sé. Esas decisiones no las conozco.